Bien, en esta ocasión vamos a hacer nuestra versión libre del Pac-Man. Observad como tengo un lienzo en el que he puesto cuatro fantasmas que se van moviendo a lo largo de los cuatro lados del lienzo y un Pac-Man que en principio va a ser en el centro y el objetivo es que este Pac-Man se vaya comiendo la pelota blanca. El Pac-Man se mueve con las cuatro flechas. Cuando yo apriete una de ellas vais a ver que el Pac-Man empieza a moverse en esa dirección y hasta que no apriete yo a otra flecha no cambia dirección. Lo que no va a hacer nunca ya es pararse. De acuerdo, el objetivo es ir comiéndose las pelotas blancas. Cada vez que se come una aparece otra en una posición diferente y me da un punto. Asimismo empiezo la partida con tres vidas y cada vez que el Pac-Man toca un fantasma me va a ir quitando una vida. Cuando me quito una vida el Pac-Man vuelve a aparecer en el centro y cuando gasto las tres vidas se para el juego, se para todo el movimiento y me sale un mensaje de Game Over en una etiqueta que he puesto entre las cuatro flechas. Además le he puesto un botón de partida nueva para una vez que se ha acabado esta partida poder empezar otra. Lo que hace este botón es ponerme de nuevo todo el movimiento y me da otra vez tres vidas para jugar otra partida. Bien, pues vamos a ir haciéndolo paso a paso. Bueno, pues ya le he dado a empezar un proyecto nuevo. Lo he llamado Pac-Man y ahora voy a empezar añadiendo un lienzo. Como siempre a mi lienzo le voy a dar una altura de 350 o 400 fíxels. Una anchura que rellene el contenedor y le voy a poner un color de fondo gris oscuro. Aquí lo tengo. Ahora voy a añadir cuatro imágenes split a mi lienzo, que van a ser los cuatro fantasmas. Las voy a renombrar. Y voy a subir las cuatro imágenes de los fantasmas. Aquí las tengo y ahora voy a poner cada una de ellas en su correspondiente imagen. Voy a la imagen 1. Y le pongo el primer fantasma. Y así sucesivamente. Bueno, pues aquí los tengo. Vamos ahora a programar el movimiento de los cuatro fantasmas. Fijaos, los fantasmas yo quiero que empiecen a moverse nada más abrir la aplicación. Entonces el evento que va a hacer que se ponga en movimiento es este de aquí, cuando la pantalla 1 se inicialice. Para mover los fantasmas yo tengo que programar su dirección o head in. y su velocidad. Bien, fijaos, el fantasma 1, que es el que tengo yo aquí, quiero que se mueva el lienzo por la parte de abajo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Voy a empezar, por ejemplo, diciéndole que se mueva hacia la derecha, que es la dirección 0. Y la velocidad, para que no se muevan todos con la misma velocidad, los cuatro fantasmas, voy a decirle que me la ponga como un número aleatorio. Y vamos a poner, por ejemplo, un número aleatorio entre 4 y 8. Bien, pues voy a hacer lo mismo con el fantasma 2. El fantasma 2 es el que está en la parte derecha del lienzo. Se va a mover de abajo a arriba y de arriba a abajo. Voy a decirle que empiece moviéndose hacia arriba, por ejemplo, que es la dirección 90. Y la velocidad lo mismo, que en el fantasma 1. Vamos ahora con el 3. El 3 es el que se mueve por la parte izquierda. Va también de arriba a abajo y de abajo a arriba. En este caso voy a decirle que empiece moviéndose hacia abajo. Para que vaya en dirección contraria al fantasma 2. Y hacia abajo, recuerdo, que es la dirección 270. Y voy a terminar con el fantasma 4. El fantasma 4 es el que se mueve por la parte de arriba. Va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Voy a decirle que empiece moviéndose hacia la izquierda, al revés que el fantasma 1. Y eso es la dirección 180. Ahora quiero que cada vez que un fantasma llega a un borde, pues que rebote. Vamos a buscar el evento de que cuando un fantasma llega a un borde, vamos a empezar por el fantasma 1. Vamos a decirle que rebote. Que rebote con el borde con el que ha chocado. Vamos a hacer lo mismo para los otros 3 fantasmas. Bien, pues con esto tengo ya programado el movimiento de los 4 fantasmas. Vamos a probarlo. Bien, y fijaos como si se van moviendo como yo quiero, pero observad como van cambiando. No están mirando los fantasmas, van cambiando de posición. Observad como cuando chocan con un borde, uno está mirando para la izquierda, otro para la derecha. Yo quiero que estén todos mirando como yo los he puesto. Todos los fantasmas con la parte de abajo hacia abajo y los ojos hacia arriba. Para conseguir esto, lo que yo tengo que hacer es venir aquí al diseño y en cada uno de los fantasmas decirles que cuando cambien de dirección que no roten. Tengo que desactivar esta casilla que pone aquí rotar. Y aquí tengo que desactivarla en los 4 fantasmas. De manera que estén siempre con los pies para abajo y la cabeza o los ojos para arriba. Tal y como están ahora. Observad como ahora sí salen bien. Bien, pues con esto tengo ya programados mis 4 fantasmas. Vamos ahora a añadir el Pac-Man y a programar su movimiento. Para ello, lo primero que tengo que hacer es añadir una nueva imagen split, que va a ser el Pac-Man. La voy a cambiar de nombre. Voy a ponerla en la imagen split correspondiente. Aquí lo tengo. Y ahora lo que tengo que hacer es añadir los 4 botones que me van a permitir mover el Pac-Man. Vamos a poner esto en un tamaño grande para poder verlo. Y voy a añadir los botones, igual que en la aplicación anterior, en una disposición de tabla. Venimos aquí a disposiciones. Una disposición de tabla que tiene que tener 3 columnas. De manera que yo voy a poner el botón para ir para arriba en la fila de arriba y en la columna del medio. El botón a la izquierda en la segunda fila y columna de la izquierda. El de la derecha en la segunda fila y columna de la derecha. Y el de abajo en la tercera fila y columna de en medio. Voy a renombrar los botones. Y para que me queden centrados en la pantalla, voy a hacer también lo mismo que hice en la aplicación anterior. Es poner una disposición horizontal. Voy a poner dentro de esta disposición horizontal la disposición de tabla en la que están los botones. Y voy a decirle que esta disposición horizontal tenga un ancho que rellene el contenedor y una alineación horizontal centrada. De esta forma tengo los 3 botones centrados en la pantalla. Y me queda ahora subir las imágenes de las flechas que voy a poner en cada botón. Vamos a ello. Ya las tengo y solo me queda ir botón por botón, borrando su texto predeterminado y poniendo en su lugar la imagen correspondiente. Aquí tengo ya los 4 botones con sus 4 flechas y vamos ahora a programar el movimiento del Pac-Man. Vamos aquí a bloques y vamos a hacer que el Pac-Man se mueva cada vez que yo apriete uno de los botones. Vamos a empezar con el botón arriba. Cuando hagamos clic en el botón de arriba, hay que cambiar tanto la dirección como la velocidad del Pac-Man. Botón genera la imagen del Pac-Man. Vamos a coger su dirección. Y vamos a coger su velocidad. Bien, cuando yo apriete la flecha de arriba, quiero que el Pac-Man vaya hacia arriba y os recuerdo que esto es la dirección 90. Y vamos a poner la velocidad, por ejemplo, a 4. Pues vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de botones. El botón de abajo, os recuerdo que la dirección es 270. La velocidad la vamos a dejar igual. El botón derecha, la dirección sería 0 y la velocidad la dejamos igual. Y con esto tendríamos ya programado el movimiento de nuestro Pac-Man. ¡Gracias! Gracias.